4, 3, 2, 1, 0 Después de 70 años de oscuridad, 11 comunidades del departamento de Valle quedaron electrificadas con un proyecto inaugurado por el presidente Juan Orlando Hernández, beneficiando a unas 3.500 personas de 700 familias. Y mi querido y estimado presidente, Juan Orlando Hernández Alvarado, es el único que se acordó de la aldea de Morococay, que tanto tiempo trabajar nosotros iba a despedir a Lucita, iba a despedir a Lucita, a mi abuelito, mi madre en la panza y embarazada de mí y nosotros trabajando, jamás se había escuchado la voz de Morococay. Hoy estamos de gala gente, ¡un aplauso por ese trabajo que hemos hecho! Las comunidades beneficiadas son Morococay, Las Tablas, Torrecías, Mapachín, Jícaro Centro, Zúñiga Arriba, Ocotillo, Caragual, Limunar, Las Crucitas y Estacones. Ya dejamos el compromiso para las otras siete, de tal manera que el próximo año voy a venir, esperando que la carretera ya esté arreglada para poder supervisar los proyectos de vida mejor y apoyo a los pequeños productores, a los luchadores y también a los proyectos de vida mejor y mejores familias. Nuestro compromiso es trabajar, seguir trabajando, en la medida que trabajamos le damos resultado al pueblo tal como fue nuestro compromiso. La inversión de esta obra es de 12 millones de lempiras, gracias a los esfuerzos del gobierno central bajo el financiamiento de fondos nórdicos y consiste en la instalación de alumbrado público en todas las viviendas, escuelas, centros comunales e iglesias. Gracias. Gracias. Gracias.